Espan A談ar Deber llevar el volante Y yo puedo hacer decir Espan Espan Pues tá Pues tá Pues tá Pues tá Pues tá Qué gusto Qué gusto Qué gusto дет jag Deberga y el aqui de la carrera aún sé de mi strano Y si yo sin que te salgo, me debo subir, porque si me ha gustado el sol, me va a repetir. Pensar en paz, a tu me gusta de la verdad. Pensar en paz, a tu me gusta de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!